El presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo sudafricano Cyril Ramaphosa mantuvieron hoy una conversación telefónica que este último consideró muy productiva. Según Kusela Dico, vocera presidencial de Sudáfrica, Trump se comprometió a hacer una donación de ventiladores a Sudáfrica, además de otros instrumentos de apoyo. Sin embargo, no se especificaron detalles sobre la cuantía o los plazos de envío. Además, Ramaphosa extendió sus condolencias a Trump por todos los decesos que el COVID-19 ha dejado en el país norteamericano, el más golpeado por la enfermedad en lo que a contagios y muertes se refiere. De acuerdo con la información oficial, ninguno de los dos mandatarios mencionó la discrepancia que tienen respecto de la participación de la Organización Mundial de la Salud durante la actual pandemia por la nueva cepa de coronavirus. Por un lado, Trump ha decidido retener el presupuesto destinado para la OMS mientras que se investigan las acciones del organismo, que según el mandatario, ha dado más apoyo a China que al resto del mundo. Tras las primeras declaraciones de Trump cuestionando a la OMS, Cyril Ramaphosa se pronunció por apoyar total e incondicionalmente al organismo internacional, agradeció todas las acciones implementadas por la OMS y rechazó cualquier duda sobre su acción. Inmediatamente, algunos organismos africanos como la Unión Africana y diversos mandatarios se sumaron a las declaraciones de Ramaphosa y también reiteraron su apoyo a la OMS.